Quisiera ser la sombra de la noche para dejar de dormir solo y tranquilo y despertarte cuando la aurora venga y darte un beso de amor en tus pupilas y darte un beso de amor en tus pupilas Insensatas las brisas me dijeron Insensatas las brisas me dijeron Las aves del osa me trataron Los rayos de la luna se escondieron Y a mis pasos tu puente se ha secado No te cases con ella Que esta besada que la besó su amante Cuando la amaba No te cases con ella Que esta besada que la besó su amante Cuando la amaba En fin amor no me das nada En fin amor no me das nada Nos fuimos enviados a este mundo Si eres la nieve es para que me llenas Yo soy el fuego y como no te fundo Yo soy el fuego y como no te fundo Lleva a la novia el sálamo mullido Lleva a la novia el sálamo mullido Y se en sola junto a él enamorada Y para siempre se quedó dormido Junto al rígido esqueleto de su amada 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 besada que la besó su amante cuando la amaba no te cases con ella, que esa besada que la besó su amante cuando la amaba.